Sabor No me caes más, hazme granos así Si te pregues con esto, te dejo a escarpar de mí Si quieres ser muy feliz, no te pienso reclamar Nada más que por mí, sigue tu marido duro Véngate solito duro, mando casacito duro Véngate solito duro, sigue te acoñentas Y no se me sienta, o no que si veas el rato, que hagas tus amados Ahora tus mentiras no tengo realidad, y no me importa que estés tan privida Que cada hombre que pase a tu lado, se queda de ese cuerpo enamorado Tomo lo que siento que te daba antes, voy a compartirlo con otras amantes No te suplico ni tampoco ruego, vas a parar y se terminas de llorar Sigue tu camino, no necesito, pero no es un poquito, sigue tu destino Sigue tu corriente, no se me sienta, o no que si veas el rato, que hagas tus amados Tienes un zapato muy bom